De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cuéreme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura fuerza Sabe, retiare Atropeadores Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredonda, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cuéreme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia abierto Seed my records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!